Volve a la alegría, a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor. Borrará duras muecas pintadas, sobre un frágil cartón de silencio, y en aliento de murgas saldrá. A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar. Muchachos, esta noche, cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro, a redoblar. Desterrando, desterrando la falsa emoción, el la, 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 el beso fugaz, la mascarita de la fe. A redoblar, 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 muchachos que... Bueno, muy bien, esta es una expresión muy emblemática de lo que fue el canto de resistencia durante los años, bueno, básicamente. En general, desde la segunda mitad de la década del 70 hubo expresiones... Esta es del 79. Claro, hasta el final de la dictadura. Pero obviamente la canción popular, por su propia naturaleza, tiene un impacto y una expresión masiva, ¿no? Hubo también en otros ámbitos algo similar, Carlos, porque da la impresión de que a nivel del teatro, a nivel de la literatura, a nivel, ni que hablar de la prensa y de la academia, era muchísimo más difícil expresarse. Sí, pero, digamos, la situación misma de represión, más el vacío que la represión generó por la detención, por el exilio, etc., también dejó un espacio, lo que decíamos hace un ratito, y ese espacio fue cubierto de una manera inesperada, en cierta medida, por formas bastante novedosas, sobre todo, mecanismos y formas de transmisión bastante novedosas. Yo pienso, por ejemplo, en la cantidad de años que duró la presentación del Herrero y la muerte. Sí, claro. En el circular. En el circular. O la empresa perdona un momento de locura. Digamos que uno... Pero era directamente una crítica a la dictadura. No, exactamente. Era un elipsis bastante fuerte, una metáfora que el público la entendía. Sí. Pero, como decía uno de los cantantes populares, era muy fácil porque en la época de la dictadura uno dice vendrá el amanecer y sabía que se venía el aplauso. Claro. Sí, pero al mismo tiempo la represión, como la censura siempre genera un efecto paradójico que hace que el artista deba abusar su ingenio. Entonces, lo que antes de la dictadura era un canto explícito y, digamos, muy poco poético o metafórico, después tuvo que ser extremadamente sutil. Sí, y además encontró, digamos, formas diferentes de expresarse. Por ejemplo, hay todo un comienzo de cambio en la música popular uruguaya, incorporación de elementos tradicionales, etc. Ya en los años 60, que a fines de los 70 como que ya tiene, ya es una identidad de la música uruguaya, lo que se llamaba la fusión, digamos, eso de mezclar todo. Hay un rock uruguayo que aparece en esa época que también es un rock bastante peculiar porque uno mira a los rockeros uruguayos y eran unos chiquilines. Sí. Como los cuentos que hace Gabriel Pelufo de esas cosas son muy raras, perdón, Pelufo el otro, el músico. Porque él en realidad, estudiante del seminario, era estudiante de preparatorio, se iba a tocar y arriba del escenario de rock se transformaba en un punk y bajaba de nuevo, volvía a ser el buen alumno que era todo. Y fueron también bastante, tuvieron la doble represión, la represión de los policías y el desprecio de una parte de los artistas de la música popular. Exacto, que esa siguió, que esa siguió por mucho tiempo. Es decir, el rock en definitiva era la versión importada, el imperialismo norteamericano y la música popular. O en realidad no pudieron ver que era la versión importada de un espíritu contestatario, antisistema, ¿no? Claro, eso que yo creo que hubiera ocurrido de cualquier manera sin dictadura. Claro. Es decir, con la vieja generación hubiera pasado igual. Pero que se da, digamos, en este contexto que una cosa que, según dicen muchos de estos rockeros, los desorientaba bastante. Porque después estaban en la misma, pero estos tipos venían hacia ustedes que hacen ese tipo de cosas. Aún el rock pre-dictadura, que no era tan ideológico, tan político como el resto de la música popular, también desapareció con el golpe de Estado, por distintas razones. Se fueron en general. Casi todos se fueron, los shakers se fueron, los patoluzos se fueron, los otros cantantes se fueron. Es decir, tampoco era un ambiente propicio para hacer música de rock. Ahora, curiosamente, curiosamente, a principios de los 80 viene la banda Van Halen a Montevideo, ¿te acuerdas? Tocó en el cilindro y apareció hasta en el informativo de la DINARP. Y es gracioso porque uno ve estos drogones dándole a la guitarra entre medio de la banda de uno. Pero lo consideraban inocuos los militares. Claro, y decían que las preocupaciones de nuestra juventud son atendidas por los grupos de rock. ¿Viste? Era un discurso de los más institucionalistas y lo que mostraba era una cosa catastrófica. Claro. Entonces, para esas, digamos, hay como esos quiebres en el modelo, como uno dice, bueno, acá, digamos, tienen, la dictadura tuvo un problema con los jóvenes, que en realidad, digamos, los trataba de una manera muy ambigua. Por un lado era el peligro, pero por otro lado era la esperanza. Claro. Entonces le daban un poco para adelante, pero por otro lado lo reprimían permanentemente. Y entonces como que buscaban algunos lugares en los cuales podía manifestarse como cierto espacio de acuerdo entre la movilización de los jóvenes y este... Y finalmente, claro, la dictadura duró más de 10 años, ¿no? Cuando recién veíamos imágenes del regreso de Zita Rosa, pero bueno, entre tantos otros músicos, cantantes, actores, directores y otros intelectuales, cuando llegaron, se encontraron con que había una masa crítica de artistas que tenían, obviamente que los respetaba o los admiraba, pero que tenían su propia versión y su propia expresión. Eso fue una situación que se ve en casi todos lados, es decir, bueno, llega, llegan los popes, llegan los patriarcas, llegan los... Pero acá también hay gente que mantuvo encendida la llama, digamos, es decir, la gente... Recuerdo, mirá, un hecho, tuve la oportunidad de entrevistar a Zita Rosa en diciembre del 83, en Uruguay con censura previa, ¿no? Un momento muy, muy difícil, y fui al apartamento que él tenía en la calle Támez, en Buenos Aires, el día que asumió Alfonsín la presidencia, fue una cosa muy... Ah, 10 de diciembre. Entonces me hace pasar, con su espíritu osco, al apartamento donde estaba y me muestra, mire, me dice... Y tenía una pila de casetes en esa época de todos los artistas que habían surgido en esa década en Uruguay, ¿no? Yo lo recuerdo claramente, porque además estaba escuchando a Pablo Estramín, cosa que después le comenté a Pablo que quedó muy emocionado. Pero es como el artista que ya estaba volviendo, de alguna manera. Poniéndose al día, digamos. Exactamente, sí. O sea, ya me haría un update con la música que se había creado en esa década. Muchos les costó, pero incluso les costó ponerse al día a los que habían quedado acá. Sí, claro. Porque también hubo debates muy, muy llamativos entre, digamos, distintas tribus de músicos respecto a cuál debía ser la cultura que había que hacer. O, por ejemplo... Se recuerdo de una polémica al respecto. Ah, sí, sí, porque las recordamos todos. Algunas fueron notorias, fueron rarísimas. Sí. Que además te voy a decir, uno dice, bueno, está muy bien, vamos a marcar ahora las diferencias, porque en realidad toda esa unanimidad ante dictadura era absolutamente circunstancial. Es decir, la sociedad no es homogénea. Claro, el acto del obelisco, bueno, bendito sea el acto, pero obviamente, ahí había una diversidad. Claro, era un acto, una presión de todos contra eso. Pero felizmente luego se expresó diversamente. Claro, claro. Y eso se hizo de buena manera. Si uno mira, es decir, bueno, está bien, el ambiente cultural uruguayo es muy chico, nos conocemos todos, los espacios son reducidos, si estás vos no voy a estar yo, entonces eso genera siempre rivalidades y conflictos, etc. Pero yo creo que se laudó bastante civilizadamente con ganadores y perdedores. Sí. Que ese es el punto que uno puede decir, bueno, no es que todos quedamos felices, cada uno con su porción de la torta, no. No fue exactamente... Bueno, pero eso es la dinámica de la historia, ¿no? Exactamente. Ese es el punto que, digamos, iba a pasar de cualquier manera. Ahí, digamos, no... No sé si es la violencia, pero seguro que el conflicto es el partero de la historia. Es una dimensión de violencia simbólica, ¿no? Claro. Que está allí pesando. Y que eso, digamos, en ese plano la dictadura es casi irrelevante. Es decir, si no hubiera ocurrido dictadura, ese episodio hubiera ocurrido igual. Hubiera ocurrido igual, claro. Esa crisis generacional hubiera ocurrido igual. Otro... Para esto, obviamente, hemos conversado durante unos cuantos minutos, pero son episodios y circunstancias que ameritarían un abordaje más profundo, desde luego, ¿no? De todas maneras, saltando de la salida de la dictadura a nuestros días y evocando estos 40... Estos ya 30 años casi de restauración democrática, parece haber una disyuntiva que, como toda disyuntiva, muchas veces es falsa, ¿no? Evocar el pasado o dejar de hablar del pasado. Y otra vez... O sea, pero pasaron 40 años y seguimos hablando del golpe de Estado y ese tipo de... Versos la disyuntiva, no, un momentito, que eso es muy significativo, nos marcó a nivel cultural o a nivel general el deterioro de la sociedad uruguaya. No sé cómo lo ves tú esta... Bueno, le preguntás a la persona equivocada porque yo soy historiador. Claro, claro, sí, sí, sí. Pero de cualquier manera, allí hay dos cosas, digamos, como tú decías, como todas esas contraposiciones presentadas así son esencialmente falsas, tienen una... Claro. Porque estrictamente no se puede, digamos, la sociedad no puede olvidar su experiencia, no puede dejar de lado todo lo que acumuló, y sobre todo no debe negar el aprendizaje que esa experiencia implica. Pero por otro lado, no se puede vivir en el pasado, es decir, no se puede estar permanentemente reviviendo esa situación como si fuera el presente... Hace unos días, mirá, hablamos fuera de cámara, vamos a traerlo a colación, porque hace unos días hubo una expresión del precandidato presidencial nacionalista a la calle Pou, con la que yo tuve la oportunidad de hablarlo con él, dice, llego con la mochila vacía del pasado, aunque, en fin, me siento orgulloso del mismo, ¿no? Es como esa disyuntiva allí, pero primero, no se puede prescindir del pasado, porque ahí transcurrió toda nuestra vida. Exactamente. Y tampoco es época de aranclado en el pasado. Claro, es decir, el presente es lo importante, la única realidad que conocemos es... Pero los uruguayos laudamos bien esa tensión dinámica. Bueno, estamos siempre en conflicto con ella, es decir, no termina de resolverse esa relación... Los uruguayos siempre tenemos relaciones conflictivas con el pasado, ¿no? Esa intervención de Cristina Kirchner, que sobre la artigas, que respierta reacciones justamente porque tenemos una relación muy complicada con cualquier momento de nuestra historia. Tenemos un pasado complejo. Sí, tenemos un pasado complejo. Es difícil reducirlo en una sola narración. Pero además de eso, está el punto de que el tema dictadura, digamos, es un tema del cual la sociedad uruguaya tiene que capitalizar una experiencia positiva. No puede quedar como un agujero negro. No. No puede quedar así, pero tampoco puede quedar en eso. Es como el anti-Maracaná. Claro. Hay gente que dice, no quiero sentir más hablar de Maracaná. Y otras, ya no quiero sentir más hablar de golpe de Estado. Exactamente, exactamente. Es decir, como diciendo, Maracaná nos recuerda que podemos ser buenísimos a pesar de ser horribles y esto nos recuerda que puede ser horrible a pesar de que somos buenísimos. Bueno, digamos, no se trata de eso. Se trata de capitalizar la experiencia. Es decir, capitalizar en el sentido de decir, bueno, ¿qué pasa cuando en una sociedad los principios democráticos entran en crisis y se busca una solución alternativa? ¿Qué alternativa hay propiamente al régimen democrático tal como lo pudimos ver en la época de la dictadura? ¿Fue mejor la concentración de poder en un presidente? ¿Fue mejor un régimen militar con un presidente digitado? ¿Fue mejor un régimen militar con un presidente militar? Sobre todo poder ver que no es un problema de un grupo de militares golpistas o fascistas, ni de un presidente carlista, ni de unos guerrilleros mesiánicos. Es un problema de la sociedad. Es un problema del conjunto de la sociedad. Y en la medida en que la sociedad repasa eso, revive ese acontecimiento, lo reflexiona, vuelve sobre él, creo que eso genera un aprendizaje social. ¿Sabés, Carlos? A mí lo que me preocupa, y tenemos que cerrar el programa, es que la versión que siguen transmitiendo los protagonistas de la época no es de autocrítica. Quien más, quien menos trata de sacarse la parte que le corresponde a responsabilidad. Claro, hay todo... Digamos, es una época que valora mucho el testimonio. Yo creo que lo valora en demasía. Y el testimonio siempre es autojustificatorio. Claro. Nadie va a decir, yo era un tipo medio idiota, me metí a hacer algo y metí la pata y esto... Ese no es el tipo de... Eso nos daría para otra polémica, porque se ha sobredimensionado el valor de la memoria versus el valor de la historia. La memoria siempre es arbitraria y enteramente subjetiva. La historia puede tener abordajes un poquito más ecuánicos. Claro, otro tipo de controles que la memoria no tiene. Pero, digamos, vivimos en la era del testigo, como lo han llamado, vivimos en la era de la memoria. Es decir, a mí me pasa como historiador decir, bueno, yo me he pasado reconstruyendo un momento determinado, una etapa, un periodo, qué sé yo. Hablo con alguien y me dice, no, no, mirá, yo estuve allí y lo que pasó fue... Y me da otra versión que no pega con nada. ¿Cuál es su argumento de valor? Yo estuve ahí. ¿Qué quiere decir yo estuve ahí? Y todavía está demasiado cerca. Hay mucha gente que vive, que, bueno, ya era... Tenía conciencia cuando el golpe estaba. Sí, sí, sí. Y además, digamos, tenía conciencia y tenía posición. Y tenía posición. Y esa posición, digamos, en cierta forma se reproduce hoy, cambiada, ¿no? No es la misma, pero se reproduce hoy en ciertos cánones. Y entonces, digamos, es lo que plantea el problema cuando los que ven esta reconstrucción de la historia como una especie de interpelación o como una especie de cuestionamiento. Carlos, ha sido un gusto conversar conmigo y gracias por acompañarnos. Por favor, a las órdenes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.